Música Nosotros éramos una fuerza nueva, una organización guerrillera, popular, surgida como una necesidad del pueblo. Música Y llegamos a un lugar, digamos, mucha humedad, cañas de azúcar, era cerca del monte. Es fácil, vos te tenés que hacer amigo de la naturaleza, y eso requiere un tiempo, no es fácil. Música Vamos a producir un hecho político, digamos, sí, acá estamos. Esto es la compañía de monte, y bueno, se decidió ir a tomar un pueblo. Música 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 Nuestra generación fue una generación, en ese sentido, gloriosa, porque supo decir basta. Y también así nos dieron para que tengamos. Pero los sueños siguen adelante. Todos venían con ideas de hacer una revolución. Embarcamos en un micro alrededor de más o menos 50 compañeros. El objetivo era tomar el regimiento de Infantería 17 y llevarnos todas las armas que tenían. Creíamos que las cosas iban a salir bien. Estaban todos. Estaban todos. Y como dice el compañero, se podía ver producir una masacre adentro, porque había chicos, había mujeres, y los milicos no se fijan. Ellos tiran, y si ven que hay una chica promedio, la tiran igual. Ellos no, 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 los milicos no tienen problemas, ya lo sabemos muy sobre nosotros. Era una ratonera, no teníamos escapatoria. Y cuando se aproximan, yo lo primero que veo son las luces. Vinieron de sorpresa y vinieron tirando. Tenemos 16 compañeros fusilados y más 12 que caímos presos. Éramos 26. 28. O 28. Al abanderado de la Compañía de Monte, Ramón Rosas Jiménez, hasta la victoria siempre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!